A la misma hora que en Génova se anunciaba un nombre... Don Miguel Arias Cañete. ...en el Congreso las cámaras y los aplausos eran para él. Ya desde primera hora había pistas. El presidente Rajoy, aún entonces sin candidato, anima a votar en las europeas. Animando a los españoles y a todos los europeos a acudir a las urnas el próximo 25 de mayo. Y mientras hablaba, dice Rubalcaba, en la bancada azul ocurría esto. Algunos de sus ministros aplaudían fervorosamente al señor Arias Cañete... ...cuando usted llamaba la participación en las elecciones europeas. Supongo, supongo. La anécdota provoca risas en el hemiciclo, en el presidente del gobierno y en algunos de los ministros. No, a mí cuando oigo hablar de Arias Cañete, que es un ministro extraordinariamente simpático, siempre sonrío. El 25 de mayo competirá con ella, con la socialista Elena Valenciano. Es un gran, es un gran adversario. Porque después de tanta incertidumbre se confirma, el PP tiene candidato. No sé por qué le preocupa tanto, es muy bueno. En este caso es continuista y representante de la política del gobierno del PP y de las relaciones del PP con la Unión Europea. Hemos tardado un poco, pero yo creo que es un magnífico candidato, siempre lo he dicho. El sábado en Toledo Rajoy presidirá su puesta de largo. Aunque al presidente le queda otra duda por resolver. ¿Quién ocupa a su puesto? Eso como sabe cada cosa a su tiempo y le corresponde al presidente del gobierno. Será Rajoy quien decida si la crisis de gobierno se ciñe a Arias Cañete o hace cambios más profundos.